Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar a utilizar la herramienta de seguimiento IntelliG Track IA. Esta nueva herramienta de inteligencia artificial no se basa o no trabaja a partir de reglas preestablecidas. En su lugar, aprende de ejemplos de la vida real y hace que los resultados sean un poco más precisos. Esta herramienta mejora las funciones de Track de DaVinci Resolve. Esto hace que sea menos probable que la herramienta falle durante breves oclusiones. Pero sin más preámbulos, vamos a DaVinci Resolve 19 y revisemos esta nueva función. Una vez estamos en DaVinci Resolve, el día de hoy tengo para ustedes tres ejemplos. Vamos a hacer un primer ejemplo en la página de color de IntelliG Track IA. Luego vamos a revisarla en la página de Fusion. Y por último, vamos a hacer un ejercicio en la página de Fairlight. Comencemos. En este primer clip que tengo, y antes de comenzar, vamos a la página de color o nuestro atajo de teclado Shift 6. Una vez estamos en la página de color, en este caso, quiero cambiar el color de esta señal de tránsito, pero durante el video va a verse interferida por el paso de vehículos o personas. Vamos a revisar el antes y el después. En este caso voy a cambiar el color haciendo uso de una Power Windows. Voy a utilizar una ventana circular, la voy a colocar sobre la señal de tránsito, cambio su tamaño y me cercioro que esté correctamente ubicada. De este modo. Ahora, en este caso, voy a utilizar la herramienta Hue para cambiar su color a un tono verde, ¿de acuerdo? Y antes de continuar, voy a crear una nueva versión de esta grabación con Control-Y. Para uno, hacer el seguimiento clásico de esta ventana y dos, utilizando la nueva herramienta. Entonces, en este caso, vamos a hacer inicialmente un seguimiento clásico. Vamos a la herramienta de seguimiento y con este botón la iniciamos. Podemos evidenciar que en este momento va de manera correcta, pero en este momento ha fallado, una persona se atraviesa y aquí falla nuevamente porque un vehículo oculta la misma. Entonces, en este caso, vamos a ir a la siguiente versión que ya hemos creado y vamos a revisar esta nueva herramienta de Intel G-Track. Vamos a reubicar, en este caso, nuestra ventana. Fíjense, la vamos a ubicar claramente acá y desde el menú de Track, Windows, este de acá, vamos a la parte inferior derecha de la herramienta donde dice Cloud Track y vamos a seleccionar Intel G-Track. Una vez seleccionada, vamos a la parte izquierda y habilitamos esta opción para agregar un nuevo punto de seguimiento. Este punto de seguimiento es una cruz que aparece en el centro del frame y esta, en este caso, la vamos a ubicar en esta señal de tránsito. Vamos a apoyarnos de esta señal para hacer el seguimiento. Voy a realizar nuevamente el seguimiento y fíjense que, en este caso, incluso si se atraviesan elementos como personas o vehículos, la parte en la cual estamos haciendo el tráqueo inteligente no se ve afectada. Y esto facilita el tráqueo de la ventana, en este caso, lo que nos permite que se haga un correcto seguimiento en todo el recorrido del clip. Podemos revisar el resultado que tenemos en este caso. Fíjense muy bien. Perfecto, lo tenemos. Y antes de continuar, los animo a unirse al canal mediante la opción de miembros del canal. En esta van a recibir una serie de beneficios exclusivos y van a ayudarme para seguir creando contenido educativo de manera gratuita y de calidad. Continuemos. Vamos al siguiente ejemplo y en este caso vamos a la página de Fusion. Para el siguiente ejemplo, el cual es este, vamos con Shift 5. Y una vez estamos en nuestra página de Fusion, quiero hacer un seguimiento a la persona de amarillo. Pero fíjense muy bien que en una parte del clip tenemos una columna que se va a atravesar y con el track clásico que teníamos antes, ese seguimiento fallaría. Pero ahora con Intelligent Track, seguramente vamos a tener un resultado correcto. Vamos a utilizar Shift espacio para mostrar el Selected Tools y en este caso vamos a buscar un tracker clásico. Pero fíjense que ahora este ha recibido la actualización y tenemos por defecto habilitado el Intelligent Track. Directamente tenemos un Intelligent Track por defecto agregado al visualizador y este lo vamos a ubicar directamente sobre la persona a seguir. Una vez hemos ubicado el elemento sobre la persona, basta con utilizar este botón para iniciar el seguimiento a partir del frame 1, que es donde estamos ubicados, en adelante. En este caso se está desarrollando el seguimiento. Y fíjense muy bien que en el momento en el cual pase a través de la columna, la herramienta de manera inteligente nuevamente se reubica sobre la persona y continúa el seguimiento. Perfecto. Lo tenemos. Se ha completado correctamente el seguimiento incluso al pasar detrás de una columna. En este caso, y para mostrarles rápidamente uno de sus usos, voy a agregar un nodo de texto. Este lo voy a vincular al track y en este voy a colocar un nombre para esta persona. Vamos a llamarla Carolina. Para que sea visible este texto, vamos a utilizar desde el nodo de track la opción operación y vamos a cambiar esto a matchmove. En esta parte ya tenemos el nombre visible y voy a reubicarlo encima de esta persona. De este modo. Ahora, este seguimiento va a hacer que el texto siga el desplazamiento horizontal y vertical de la persona. De este modo. Fíjense, en este momento tuvo un pequeño fallo al pasar la columna pero es completamente diferente a lo que hubiéramos tenido que hacer en un track normal y este es un fallo que se puede corregir fácilmente. Antes de continuar, recuerda que tienes un 5% de descuento en la compra de la licencia de DaVinci Resolve a través del link que te dejé en la descripción y utilizando el código de descuento Héctor. Continuemos. Y para nuestro último ejercicio con el atajo de teclado Shift más 7 vamos a la página de Fairlight y en este caso vamos a trabajar con este clip. En este clip tengo actualmente un vehículo que está siendo seguido por una cámara ubicada en un dron y tenemos de fondo el sonido del vehículo pero este sonido es un sonido descargado de un banco directamente desde Arliss y en este caso quiero realizar un paneo al sonido para que nos dé una experiencia muchísimo más inmersiva. Para este ejercicio vamos a utilizar o les recomiendo utilizar audífonos. Vamos a escuchar el sonido sin haber hecho el seguimiento. El sonido es completamente plano en este momento. Entonces vamos a utilizar IntelliTrack y A para hacer el paneo de este y lo primero que debemos hacer es seleccionar un punto de entrada o un rango en la línea de tiempo donde se va a aplicar este seguimiento. Podemos hacerlo rápidamente seleccionando el track y utilizando la tecla X. En este caso se va a seleccionar un punto de entrada y un punto de salida. El siguiente paso o lo siguiente que debemos hacer es seleccionar el track. Fíjense, en este caso ya está seleccionado el track. Y como vamos a hacer un seguimiento del paneo del audio podemos seleccionar en este deslizador pan y L y R pan. Perfecto. Ahora, en este caso vamos a ubicarnos sobre un frame que permita hacer un seguimiento correcto. Un frame en el cual yo encuentro un punto este me gusta. Voy a hacer el seguimiento a partir de esta esquina del vehículo. Entonces, el paso a seguir es en el visualizador en la parte inferior izquierda. Vemos una nueva herramienta, un nuevo selector de herramientas. Y en este caso vamos a utilizar el Shoot Tracker Controls para desvelar estas nuevas herramientas de acá. En este caso vamos a habilitar la opción de automático, Left and Right y Down and Up. Y vamos a ubicar la herramienta de seguimiento directamente sobre el punto que queremos hacer el seguimiento. En este caso lo voy a ubicar acá. Y paso a seguir, vamos a iniciar o a hacer el trabajo de seguimiento a través de este botón. Directamente, DaVinci Resol inicia esta tarea de seguimiento y tenemos un resultado de paneo. Para visualizar de una mejor manera cómo se ha desarrollado este paneo vamos a habilitar el visualizador de paneo y a habilitar la opción de 3D. Fíjense, ahora muy bien tanto en el visualizador como en la herramienta de paneo como en el audio que van a escuchar si lo están haciendo a través de audífonos lo que sucede. Perfecto. Ahora, como al final del clip el dron se aleja del vehículo vamos a agregar un fade out a este audio. Y este es el resultado. Y bueno muchachos, eso es todo por el video tutorial de hoy. Espero que esta herramienta de InseadyTrack haya quedado clara para ustedes y les sea muy útil en sus proyectos. Si quieren que revisemos alguna otra funcionalidad de DaVinci Resolve 19 por favor déjenmelo saber en los comentarios y lo revisamos. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Chao.